Vale, lo dicho. Desde insertar, vamos a ecuación y podemos insertar nuestra ecuación. Aquí vienen diferentes modelos por si te sirve algo, pero vamos, lo podemos insertar en blanco y comenzar nosotros como queramos. Por ejemplo, lo metemos ahora con raíces cuadradas, raíces cúbicas o lo que queramos. Elegimos este modelo, con los cursores nos movemos, x, con el cursor me muevo arriba, raíz cúbica de x, por ejemplo. Bien, vamos a suponer que todo esto lo queremos dividir entre otra fracción, bueno, entre otro valor, el que sea. Lo que podemos hacer es seleccionar, lo mejor aquí es trabajar con los cursores, ya digo. Entonces selecciono con la tecla mayúsculas y los cursores, justo esa zona. Y le meto los paréntesis. En el momento que está seleccionada esa zona, y elijo los paréntesis, en este caso, engloba todo lo que tengo seleccionado en esos paréntesis. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar ahora con paréntesis incluido, solo los paréntesis. Le digo, ahora todo eso, una fracción entre otra cosa, por ejemplo, y. Y ahora a su vez, selecciono con los cursores, que es lo mejor, tecla mayúsculas y cursores, toda esta zona, y lo quiero englobar entre corchetes ahora. Pues se engloba todo ello entre corchetes. Todo ello por, hay cosas más raras, que probablemente no habéis llegado a esto en matemáticas, ni ahora mismo falta que hace. Pero, lo que sé, podríamos hacer integrales. Las integrales de, x igual a 5, x igual a 1, de x diferencial de x. ¿Vale? ¿Lo veis? Y a su vez, resulta que me interesa dividirlo entre otra cosa. O sea, pues cogeis y seleccionáis todo, elegís y dividís ahora de esta manera. Partido de x, por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Seleccionáis una zona de ecuación y aplicáis el estilo que queréis. En esa zona se le aplica el estilo y, bueno, podemos trabajar así. ¿Vale? Además de lo que es insertar ecuaciones, que evidentemente se pueden modificar, ¿eh? Simplemente con entrar dentro, podemos volver a acceder a la vista, a la ficha esta de diseño y volver a modificar todo cuando queramos, ¿eh? Bueno, además de eso, en insertar nos quedaba por ver también lo que es insertar comentarios. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un documento de texto con un lorem determinado. Vamos así rápidamente. Y una vez que tenemos un documento con texto, podemos insertar anotaciones para que nosotros mismos sepamos alguna... algo que nos queramos comentar a nosotros mismos o algo que queramos comentar a otra persona que es ajeno a lo que es el texto, pero que, por ejemplo, queremos que se entere la persona que lo está leyendo. Entonces se puede insertar lo que se llama un comentario. ¿Vale? En este comentario decimos... Este párrafo es muy importante. Debes leerlo con detenimiento. ¿De acuerdo? Pues fijaros que queda bien llamativo. Resalta un montón. Entonces cualquiera que lo abra, lo va a ver en el comentario y se va a dar cuenta de que... Pues tiene que prestarle atención ahí porque hay algo importante. ¿Vale? Insertar comentario. Insertar comentario. Aquí. En muchas ocasiones, este comentario... Por no decir siempre, pero bueno, en muchas ocasiones, en este comentario no queremos que se imprima. Es un comentario que queremos que lea el que abre el documento, pero no queremos que se imprima. Si queremos hacer eso, desde el menú de imprimir... Aquí está un poquito escondido, vamos a decir. Tenemos que, cuando le damos a imprimir todas las páginas, en un desplegable aparece lo de imprimir documento con revisiones. Está desactivado y veis, ya no aparece el comentario. Si lo activo, imprimir documento con revisiones, sí que aparece el comentario. O sea, esto sería toda la página. Lo que hace es hacer la letra más pequeña, porcentualmente. E inserta los comentarios ahí. Entonces, repito, imprimir documentos con revisiones. Esto en los apuntes que vais haciendo también lo tenéis que colocar, ¿vale? Para imprimir o no los comentarios, ya digo, imprimir todas las páginas y ahí imprimir documento con revisiones. Lo desactivaríamos. Luego, en la ficha de vista, en la ficha de vista, no la hemos visto todavía, pero bueno, podemos indicar que en el modo de lectura, en el modo de lectura no aparecen tampoco esos comentarios. El modo de lectura es un modo en el que el texto aparece colocado de esta manera, según veis, y en teoría es mejor para leer. Bueno, sí que es verdad que aparece aquí un icono que representa que hay un comentario y al pulsar en él se puede desplegar y visualizar el comentario. Eso sería en vista, ¿vale? Para salir de este formato de vista, simplemente con dar a escape podemos regresar a la vista normal. Por otro lado, este comentario puede ser respondido por otros usuarios que han abierto este documento y que quieren insertar información en él, ¿vale? Insertan información en ese documento. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo he guardado, lo he guardado en la carpeta esta que veis aquí. Dentro del servidor, Word, ejemplos, y ahí colocación de comentarios en Word, ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, ahora cualquiera de vosotros, no sé, por ejemplo, Adrián, entra a ese fichero, ábrelo y respóndeme a ese comentario que yo he insertado. Se supone que es una especie de chat, entre comillas, no en tiempo real, pero que se puede establecer entre varios usuarios. Un usuario deja una nota ahí, otro usuario que lo lee deja otra nota. Vale, entendido, me doy por enterado, cualquier cosa. Entonces se van escribiendo a través de ese enlace. ¿Has finalizado ya, Adrián? Un simple comentario, sí. Cuando le das a responder, ahí. ¿Te das cuenta que hay un botón de responder, no? Bueno, pues una vez que ya lo ha hecho... Lo tienes, ¿verdad? Cierra ya el documento para guardarlo. Y ahora, una vez que lo ha cerrado él, lo abro yo. Espera, pero ciérralo... Ciérralo. Bueno, al principio lo puedo ver en lectura de todas formas, solo... ¿Vale? Fijaros aquí. Este es el comentario que ha introducido, en este caso, Adrián. Veis otro usuario. Esto, si trabajásemos cada uno con nuestro usuario en Windows, pues nos permitiría saber el nombre exacto de la persona que lo hace y toda esa información. En el momento en que yo he visto que, digamos, es válido ya la contestación o se da por enterado, lo que sea, puedo hacer un resolver comentario. Resolver comentario. Y, bueno, de esa manera se cierra, dijéramos, esa información, ese comentario. No se permite editar. Y, bueno, sí se puede ver, porque se ve. En principio, sí, cualquiera de los dos, creo que sí. Tendría que revisarlo, pero sí, creo que cualquiera de los dos. ¿Vale? Por último, dentro de lo que es insertar, vamos a poder ver que podemos insertar objetos aquí en general. Es como un poco genérico esto, ¿vale? Insertar objetos es muy sencillo, ¿vale? Basta con, por ejemplo, insertar simplemente... A ver, si tenemos algún PDF por aquí. A esto, la casa. Simplemente ya sabéis que con arrastrar y soltar dentro de Word ya se insertan objetos, en este caso una imagen. ¿Vale? Eso sí lo sabíais. Pero, en ocasiones podemos hacer cosas como lo siguiente, que sería insertar un PDF. ¿Vale? El PDF queda aquí, dentro del documento de Word. De tal manera que yo lo puedo abrir desde el documento de Word, sin ningún problema. Con doble clic se abriría ese documento. ¿Veis aquí el PDF? Y se abre, ¿vale? ¿Lo veis? Eso simplemente con arrastrar y soltar. Pero es que resulta que desde aquí, desde insertar objeto, yo puedo decirle que sí, que quiero insertar ese archivo, pero no lo quiero mostrar como icono. Lo dejo desactivado. Bueno, y no me hace caso. Con otro PDF no creo que hubiera problema. A ver, voy a generar un PDF en un momento. Voy a generar un PDF en un momento. Y ahora lo insertamos ahí. ¿Vale? Ahora ya, esto es el PDF. Fijaros que el PDF se está visualizando. No se queda un icono representando que hay un archivo PDF, sino que directamente se está visualizando. Y esto lo he hecho en insertar objeto, pero quedando esto desactivado. No mostrar como icono, sino que me muestre el PDF. Sí que es verdad que me muestra solo la primera página. ¿De acuerdo? Del PDF. Pero, en este caso, puede ser útil. Puede ser útil. ¿De acuerdo?